El Ministerio Público solicitó al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional una condena de 20 años de prisión contra Gabriel Villanueva, acusado de lanzar desde un octavo piso a su expareja Andrea Celea. Maylen Reyes está en directo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se lleva a cabo la odiesa y no se amplía. Adelante Maylen, muy buenas noches. Buenas noches, en la fase final se encuentra el juicio de fondo que se le sigue a Gabriel Villanueva, quien está acusado de la muerte de la joven rumana Andrea Celea, tras caer de un octavo piso de un hotel ubicado en el exclusivo sector de Bellavista. El órgano acusador pidió 20 años de cárcel para Villanueva. Que sea condenado el pago de las costas penales en este proceso. Tras presentar sus conclusiones, la barra de la defensa de la víctima solicitó la pena máxima y el pago de 100 millones de pesos como indemnización a los familiares. Una orden de lajamiento vigente que se violó, unas señales de violencia que hubo en la habitación que se puede identificar en el cuerpo de la víctima. Se va a lograr una condena ejemplar en este caso. En tanto, los abogados de Villanueva manifestaron que es improcedente solicitar una condena de 30 años, ya que la acusación es por homicidio. Las conclusiones dadas en el día de hoy por la parte creyente, pidiendo una pena de 30 años es una cuestión totalmente absurda. Este lunes 22 de marzo le toca a la defensa de Villanueva presentar sus conclusiones ante el tribunal. Con esta información retorno al set de noticias.